¿Necesitas saber si Dragon Ball FighterZ vale la pena? ¡Sí! ¡Sí! ¡Totalmente! Si eres de las personas que prefieren que alguien más los motive para comprar un juego nuevo, entonces estoy realmente fascinado por explicarte todo lo que debes de saber de este juego y por qué razón es que funciona. Y funciona perfecto. Ok, normalmente yo no soy una persona que anticipa con muchísimo entusiasmo ningún juego. Simplemente no soy así. He tenido muchísimas decepciones en la vida. Gracias por nada, No Man's Sky. Y no voy a hablar de ti, copia mal hecha, todavía. Mi corazón ha sido roto tantas veces que perdí la habilidad de estar emocionado por la salida de algún juego. Hasta que llegaste tú, Dragon Ball FighterZ. Desde que hice su anuncio en la E3 del año pasado simplemente pensé, ¡Nee! Un nuevo juego de Dragon Ball que por fin retoma gameplay en 2D. Y ya. Pero, mis queridos campeones, al jugar el beta de este hermoso homenaje al anime más exitoso del mundo, me explotó el cerebro. En primer lugar, pónganse en mis zapatos. Fui un niño que creció con un Super Nintendo jugando Dragon Ball Z Super Butoden 2 y Super Butoden 3, que, por si no los conocían, eran de los primeros juegos de Dragon Ball meramente de peleas. Esto, combinado con Street Fighter y un poco de Killer Instinct, hizo que mi mente inocente entendiera el concepto de los juegos de pelea. Ha habido infinidad de juegos de Dragon Ball a lo largo de los años. Unos muy buenos, otros... No tanto. Los últimos, digamos, que no han sido del todo llamativos para mí. Sobre todo en el gameplay tan repetitivo. Perdónenme, los que sí les gustan los dos juegos de Dragon Ball Xenoverse, está excelente que les gusten cosas, pero también es bueno criticar de manera objetiva. Simplemente, son muy repetitivos. Regresando a lo interesante, Dragon Ball Fighters es... simplemente perfecto. Bueno, casi perfecto. Teniendo una cantidad bastante decente de peleadores a escoger, poco más de 20 personajes, lo hace un juego automáticamente dinámico para tener varios estilos de juego y de tener muchísimas variaciones. Claro que habrá más personajes como contenido descargable en el que tendremos que pagar extra, pero... pues... es algo de lo que no nos podemos librar ya en estos momentos. El juego cuenta con varios modos de juego. Uno siendo el modo historia, que nos presenta un nuevo giro con los personajes de la serie en una aventura totalmente original para este juego. Otro modo de juego siendo el modo clásico arcade, como en los demás juegos de peleas. Tienes desafíos a vencer para poder desbloquear varias cosas nuevas, incluyendo personajes nuevos. Y por último, tenemos el modo versus, para que puedas jugar con alguien más de manera local o en línea. La mecánica de juego está basada en el 3 contra 3, previamente visto en juegos como Marvel contra Capcom. Siendo la cuarta entrega de esta última una horripilante y triste historia de un juego fallido, podemos observar que esta mecánica está mejor expresada en este juego de Dragon Ball. Si eres un fan de Marvel contra Capcom, entonces estarás totalmente en sintonía con este juego, pues funciona de manera casi idéntica. Los personajes que no estés usando pueden estar recuperando la vida, puedes combinar ataques entre 2 o 3 peleadores, puedes hacer un combo mientras llamas a otro personaje para continuar con otro poder. Hay muchísimas mecánicas, y sé que este punto se puede volver bastante complicado, pero los juegos de pelea son complicados por naturaleza. Tienes que tomarlos para poder entender lo que te estoy diciendo. La mayor diferencia que hay entre este y los otros juegos predecesores de pelea es el uso de las esferas del dragón, que pueden concederte un deseo ya sea recuperarte la vida, traer de regreso a un aliado caído, tener tu poder cargado al máximo, o tener vida que se regenera. Es un momento de estrategia para cada jugador dependiendo de la pelea. Quiero mencionar que este juego simplemente se ve precioso. No creo haber visto un juego basado en un anime que se vea tan fiel a su material original. El juego está atascado de referencias visuales que vienen del manga y del anime. No solo genera una atracción por los viejos fanáticos de esta franquicia, sino que ha estado generando atracción por personas que ni siquiera lo conocen, por personas que ni siquiera son fans de anime. Este es un juego para cualquier fan, o el que sea que quiera comenzar un nuevo viaje por este fantástico anime, que fue la infancia de muchos de nosotros. No importa si eres un jugador o no de juegos de pelea, las mecánicas del juego son bastante intuitivas, para los nuevos jugadores como para los veteranos. Sigo impresionado por la cantidad de detalle y la pasión que tiene este juego. Simplemente me hace sentir orgulloso de poder ser parte de esta gran comunidad. Ve y cómpralo. Ve con un amigo, cómpralo entre los dos, juéguenlo, compártanlo, no lo dejan pasar, sea que les guste el anime o no, no me importa, hagan lo que sea, pero vayan por este juego. Se lo merecen. Definitivamente será uno de los mejores juegos del 2018. Marquen mis palabras, este juego será nominado a juego del año. Y estas son las cosas que debes de saber de Dragon Ball FighterZ. Así que, si ya estás convencido, ve, vuela mi querido campeón, juégalo, comparte, y demos gracias que pudimos tener algo como esto en nuestras vidas. ¡Suscríbete al canal!